Y la mano es al aire, no se joda lo que diga la vecina No se que me pasa todo este reguero A alguien que la vea a la bombera Con una franqueada Que dice que pa' lo hago tarde como dice el compañero a bailar Soy el bandolero y aunque yo soy titiritero Meto la mano donde quiero Mamá se me ha besar Tranquilita, se te pego loca cuando le beso Necesita, te lo que te loco en su cuerpo Necesita, te lo que te loco en su cuerpo No se me ha besar, tranquilita, se te pego loca cuando le beso Le dice da bocita, te lo que te loco en su cuerpo Necesita, te lo que te loco en su cuerpo No quiero escuchar del programa, quiero vacilón Poco de whisky, un bloco Hoy no hay nada que me detenga en las notas Y pongan de esa musiquita aquí alborota Que hoy se vale todo No quiero escuchar del programa, quiero vacilón Poco de whisky, un bloco No hay nada que me detenga en las notas Y pongan de esa musiquita aquí alborota Ella quiere m, chí, 2, z, m Oye, dale m, chí, 2, z, m A que siento el mmm, si tú haces, mmm, y le negó el mmm, si tú haces, mmm, ella quiere mmm, si tú haces, mmm, voy a darle mmm, si tú haces, mmm, a que siento el mmm, si tú haces, mmm, y le negó el mmm, si tú haces, mmm. Mamá se me va a pasar, tranquila, se siente el pelota cuando le beso, y se aburre, te explico, tengo loco su cuerpo, necesitas, más exclusiva, que es un puerto de dinamita, oye, mamá se me va a pasar, tranquila, se siente el pelota cuando le beso, y se aburre, te explico, tengo loco su cuerpo, necesitas, más exclusiva, que es un puerto de dinamita, dale, que hoy se vale todo, no quiero escuchar el programa, quiero vacilón, un poco de whisky, un blunt, hoy no hay nada que me detenga la nota, y pongan esa musiquita aquí alborota, que hoy se vale todo, no quiero escuchar el programa, quiero vacilón, un poco de whisky, un blunt, no hay nada que me detenga la nota, y pongan esa musiquita aquí alborota, ella quiere mmm, si tú haces, mmm, voy a darle mmm, si tú haces, mmm, hoy se vale todo, escuchar el programa, quiero vacilón, un poco de whisky, un blunt, no hay nada que me detenga la nota, y pongan esa musiquita aquí alborota, ¡Suscríbete al canal!